¡Suscríbete al canal! ¡Mucho cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con estas melodías Y con esta canción Quiero agradecer Desde lo más profundo de mi alma Al señor Francisco Almonacid La señora Narcisa Rivera Y nos vamos a Chacos Ilumínalo Señor de Chacos Y él podrá quererte Podrá amarte Como yo Más que yo Y él Podrá quererte Podrá amarte Igual que yo Más que yo Volverás arrepentido En busca de mi cariño Como yo Nadie te amará Volverás arrepentido En busca de mi cariño Como yo Nadie te amará Nadie te amará Volverás arrepentido Volverás arrepentido Volverás arrepentido En busca de mi amor Porque así como que amaba Porque así como que amaba Nadie más te amará En trujillo El señor Víctor Piminchumo Y la señora Rosita Leyva García Y para que goces Señor Héctor Zapata Y esposa Diana Parra Nos vamos a Cusco Y jauja Eso Toma con alegría Toca, toca, toca Charlie García Y los tesoros del escenario Esa vueltecita Y otra vueltecita Esa vueltecita Y otra vueltecita Lleva 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 corazón Y otra vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Gracias por ver el video